En el marco del Día Internacional de las Personas Discapacitadas, que se conmemora este 3 de diciembre, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asociación Yaritza Movimientos que Curan realizó en sus instalaciones el Equitrón 2020. Se trató de una demostración de la equinoterapia que brindan para la rehabilitación de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. A través de actividades que van a desarrollar los niños en el caballo, atendemos las discapacidades de la física, la intelectual y sobre todo las emocionales, que ahorita es lo que estamos trabajando, asistida con caballos. El caballo al dar un paso mueve más de 2.500 músculos. Estos 2.500 músculos crean una vibración piramidal y está el jinete montado sobre el caballo, sube por el cóccix, viaja columna y llega al cerebro y empieza a estimular. El aprovechamiento de los equinos para la rehabilitación de personas con discapacidad motora o cerebral ha demostrado tener resultados positivos. Otra aplicación de la equinoterapia se da en aquellos jóvenes y niños que sufren de problemas de relacionamiento y comportamiento como el autismo. Esta terapia corrige problemas de conducta, disminuye la ansiedad y estimula la concentración y la memoria. En el Equitrón 2020 se sumaron diferentes asociaciones para pedir apoyo en especie o económico, con lo que se busca beneficiar a más de 60 niños con discapacidad como síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo. Como ustedes saben, es con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, en el cual abarca muchas áreas, muchas discapacidades como lo que es el espectro autista, lo que es síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otros trastornos. Al Equitrón se sumaron más organizaciones civiles y empresarios veracruzanos para apoyar la causa, con lo que se busca llegar a más niños con discapacidad. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, Liz Bedinclan.